Pero para entender un poco el contexto de este caso policial, Jorge, ¿cómo son los hechos? ¿Cómo se desarrollan los hechos ese 3 de enero? La verdad es que los hechos son paradojales y confusos. ¿En qué sentido? Que aparentemente un menor de 16 años quiere asesinar o por lo menos herir a otro de la misma edad y para ello convence o lleva a un par de personas de bastante mayor edad para que cometan el delito. Él lo que hace es convencer a su rival, al joven que iban a agredir, de que saliera de su casa. Para eso le hace algunas llamadas por WhatsApp, va a su casa, lo convence y que aparentemente hay una transacción de droga que quieren hacer según algunas versiones. Y lo convence de salir a la puerta de la casa. Y cuando él está afuera, le hace algún tipo de señal a los sujetos que estaban esperando para agredir a este muchacho, que eran mayores de edad y que portaban las armas de fuego por las que en definitiva le causaron varias lesiones que afortunadamente no le provocaron la muerte. Llama la atención que haya sido esta misma persona, este hijo de la conocida modelo Luli, quien haya llamado a una amiga, a la prima aparentemente, que tú señalabas delante, en el sentido de hacerle escuchar los disparos, cuatro disparos que se percutaron en contra de la víctima. Y posteriormente lo llama para decirle que estaba herido en el suelo y que se quería saber más de él, lo fuera a ver al policlínico. Esos serían los factores unidos a la interceptación de los llamados, a la triangulación de la ubicación de los teléfonos celulares que implican al hijo de Luli en esta situación. Pero es paradójico, como te indicaba, que un menor de 16 años haya mandado a otros sujetos mayores de edad a atacar a un presunto rival y por eso se especula también de que él podría haber estado bajo presión ejerciendo esa acción. Es decir, que podría haber sido incluso secuestrado exclusivamente con el fin de que hiciera salir al menor para un objetivo que en realidad tenían los sujetos mayores de edad en contra de la víctima. Hay varias tesis, tú las has planteado. Uno está la tesis que explica Sandra Navarro, la madre del menor herido que hasta el día de ayer se debatía entre la vida y la muerte. Estaba con riesgo vital. Hoy día, según los antecentes que manejamos, estaría un poco mejor, pero aún así grave. La madre de este joven relata que estas rencillas con el hijo de Luli vendrían desde la Navidad, más menos, cuando supuestamente el hijo de Luli recibe un cuchillazo. De ahí, aparentemente, según algunas versiones, habían culpado a este joven. Hay otras versiones que hablan de unas grabaciones telefónicas que demostrarían que este joven no tiene absolutamente nada que ver con ese hecho. Pero sí, también tiene relación con la ruptura amorosa del hijo de Nicole Moreno con una chica que era muy amiga del joven herido y que en un minuto se sintió un poco quizás inquieta, aparentemente, por la insistencia del hijo Luli por volver. Y es ahí donde este amigo, buen amigo, le dice, oye, es mi prima, no te metas con ella. Y comienzan a toparse en una serie de miradores, fiestas y situaciones en las cuales se increpan. Como dijo la misma mamá del joven herido, se empiezan a decir patochadas, pero de ahí nada hacía presagiar que iban a terminar con una acción tan violenta como esta, Margarita. Claro, o sea, fue una escalada, Julia, de violencia. Si nosotros suponemos que los hechos fueron como están descritos. Claro, según la versión de la madre. Según la versión de la madre, porque obviamente acá hay que investigar. Pero según esta versión hubo una violencia y aparentemente la madre también señala que la joven habría sido víctima supuestamente de una acción un poco violenta por parte del otro niño. Y en ese sentido su hijo como que le ofreció ayuda y le dijo, bueno, como lo que tú decías, yo te voy a proteger. Entonces dile que yo soy tu primo o soy un pariente. Entonces ahí se empieza a generar una rivalidad, una presunta rivalidad entre ambos. Pero en qué minuto esa rivalidad es como por defender supuestamente a esta chica. Y la mala onda termina con dos adultos, con antecedentes penales, disparando a quemar ropa. Exactamente. Y aquí estamos hablando de jóvenes que los adolescentes tienen de por sí una falta de límite. Pero también tiene que ver con que se supone que en la familia ellos estructuran ciertos límites. Y aun cuando los demás actúen con falta de límites, si tú traes esa tendencia, puedes volver a enmarcarte bajo un comportamiento. Y aquí aparentemente no, acá hay un descontrol absoluto, suponiendo que esa es la versión que dice la madre. Entonces acá hay un descontrol de impulso, pero esto viene, Julia, desde antes. O sea, no es que de un día para otro un joven haya aparecido con este tipo de conductas tan descontroladas o que vaya a tener ribetes de violencia y cometiendo finalmente un delito. Es más, la madre del menor herido en algún momento cuenta una conversación que tuvo con su hijo. Y el hijo le dice, mamá, con el hijo de Luli nos hemos trenzado en varias discusiones y yo le dije en algún minuto, si quieres arreglarlo, arreglémoslo como hombre, vamos hacia afuera y peleemos a combos. Y el hijo de Luli le habría contestado, según la versión de la mamá, yo no peleo así, peleo de otra manera y posteriormente suceden estos hechos. Estamos hablando a partir de la primera hipótesis de este caso que tiene relación puntualmente con lo que conocemos a partir de la madre de la víctima. Esos son los antecentes que ella ha entregado. ¿Cómo se empieza a investigar un caso tan intrincado como este, Carlos? Bueno, efectivamente es un caso complicado, pero la verdad que desde el punto de vista policial no es tan así. Sí, tenemos gente que ha visto y ha logrado ver de primera, ha sido una visión de primera fuente, de primera mano, lo que ha ocurrido. Por lo tanto, cuando comienza una investigación de este tipo, la policía de investigaciones o los organismos que investigan esto, lo primero que buscan son testigos de lo que ha ocurrido. Y en este caso, hay testigos donde sitúan al menor, sitúan a estas personas, ¿no es cierto?, estos dos adultos con armas de fuego y además son tan detalles, es tan al detalle la especificación que se da, es que se dice qué rol cumple cada uno. Se dice y se señala en qué tipo de vehículos se trasladan y cuál es la dinámica que se produce cuando se realizan los disparos. Una vez levantada esta información, los organismos que investigan empiezan a buscar mayor información científica. Una vez que ya se establece quiénes son las personas que están involucradas, empezamos a buscar los medios de prueba, armamento, interceptaciones telefónicas, que ya un poquito más adelante en este programa vamos a ver los detalles de cómo funcionan estas interceptaciones telefónicas. y se empieza a armar este puzzle para poder saber cuáles fueron las motivaciones, porque eso es importante, Julia, dentro de esta investigación, cuál es la motivación que... Móvil. Que es el móvil, ¿no es cierto, Margarita?, que es lo que ocurre en este tema, para poder dar pie a lo que en definitiva es lo que estamos investigando.